Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir y que la bosqueto es una zurdo No es fácil para mí por eso quiero hablarle si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me cause mil heridas Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Es que no dejan los recuerdos es que no dejan los recuerdos Si yo la enseñe a amar fui su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Hermano es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvido y encontró amor en su camino No sé si por venganza o por rencor o por qué tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras todo en sus miradas Yo sé que le falté, debo pagarle, pero que me perdone Yo ya le vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero ser, lucharé por tenerla Ella es cielos estrellas, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella doy la vida Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que ya tiene otro amor Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti que busca otra ilusión Gracias por ver el video Gracias por ver el video